Buenas tardes amigas, vamos a enseñarles a preparar una receta muy fácil que nos va a llevar de 15 a 20 minutos esto es para cuando ustedes no tengan idea de qué cocinar o que nos va a llevar mucho tiempo y andan apuradas pues ahí les vamos a dar una receta, es muy fácil aquí tenemos media libra de carne de res, es de bistec picada, pedacitos en cubos chiquitos ustedes pueden echarle la cantidad que quieran, puede ser pechuga de pollo también, de una a dos pechugas y tenemos frijolito chino como le llaman, el sprout, algo así que viene siendo este, viene en estas bolsitas, en otras tiendas lo venden suelto está lavado, previamente lavado antes de cocinarse también tenemos lo que es el shaw mein, este que ya viene congelado este viene incluido muchas verduras, también trae frijolito, trae hongos, trae brocoli también está previamente lavado, que es aquel, es un poquitito nomás para darle sabor ustedes pueden tomar la opción de comprar todas las verduras y frescas como los champiñones, los hongos, apio, todo eso y echarse lo fresco aquí yo piqué un poco más, tengo cebolla, un poco de cebolla blanca tronchada está en tronchitos, tengo apio que también está en tronchitos grandecitos y tengo calabacitas y aquí tengo un poquito de col, lo llaman en una parte aquí se conoce como repollo, no es lechuga, es repollo, es col y así ustedes le pueden incluir las verduras que ustedes quieran, ahorita vamos a enseñarles la forma de cocción ahora este es el modo de preparación, ponemos un recipiente, una olla como ustedes, un receptario, como ustedes quieran poner a que sea bastante hondo para que le quepa toda la verdura a fuego medio, pueden ustedes usar aceite de oliva aceite de maíz, aceite de coco o manteca, como ustedes quieran en este caso yo voy a poner una poquita de manteca no más para sofreír la carne y entonces vamos a añadir la carne, ustedes usan el aceite y va condimentada esta carne vamos a poner la manteca no más para engrastellar entonces vamos a incluir aquí la carne al mismo tiempo le vamos a añadir un poco de sal de ajo o polvo de ajo o los sazones que ustedes tienen en casa este es un poquito de sal como pueden ver viene de hirradel también un poquito de pimienta yo para mi gusto, no me gusta incluirle otros tipos de sazones porque para que no agarre mucho sabor como comino hay mucha gente que usa comino o azafrán o otro tipo de cosas yo en realidad yo no las uso pero aquí vamos a preparar la carne hasta que esté un poco ya doradita ahorita se las voy a mostrar en unos minutos más como nos va a quedar la carne para poder desincluir los vegetales pueden ver amigas aquí la carne ya se consumió se coció en sus propios jugos no se preocupen si la cacerola nos queda un poquito así este jugo lo va a soltar ahorita con las verduras ya va a agarrar muy buen sabor aquí ya está semi dorada la carne es para que no nos quede chiclosa voy a poner ahora las verduras que son un poco más duras como es el apio vamos a poner el apio, la calabacita vamos a poner la cebolla, todo esto junto y vamos a alisar un poquitito un poquito nomás lo vamos a dejar que se fría que se esté friendo esto y lo vamos a tapar un poquito para que vuelva a soltar un poquito de jugo bueno aquí ha pasado como unos 5 minutos o menos unos 3 minutos ya esto se está friendo juntamente no vamos a pretender que esté bien guisado ok para que no se nos vayan a sobrepasar todas las verduras, todas los frijolitos para que suelte jugo y esto se siga haciendo ya agarrando el sabor de las verduras todas juntas y acuérdense que todo esto va muy bien lavado no lo echen nomás del paquete estos frijolitos sueltan así como una pues como algo espeso, un agua espesa entonces también pueden venir perdidos tienen que tener cuidado cuando ustedes vean que las bolsas vienen así con una agua no las compren, tienen que venir semisecos si lo pueden comprar de preferencia sueltos pues mucho que mejor ahora sí, ya que está todo bien revuelto incluimos esta que es la que está congelada y va a soltar un poquito ya de líquido no le vamos a necesitar incluir agua, nada de eso porque ya y aquí vamos a incluir también poco a poco nuestro repollo, nuestra col para algunos países y seguimos revolviendo que se integren todos juntos va a bajar esto es muy saludable porque es pura verdura ahorita lo vamos a acompañar con un poco de arroz y ustedes van a ver que bonito se ve todo este plato aquí incluimos todo lo demás de nuestras verduras volvemos a revolver un poco y vamos a tapar y así lo vamos a dejar cociendo por unos 10 minutos más y esto no va a quedar muy, muy, muy cocido o es al gusto de la persona hay gente que le gusta la verdura que esté crunchy o tronadora para decir en otros países hay otra gente que le gusta muy, muy cocida cuestión de gustos pero sí que esté bien cocida la calabacita cuando ustedes ven que esté cocida el lápiz la calabacita es el momento de agregarle un poquito de salsa china y apagar entonces ahorita les vuelvo a mostrar cómo va quedando esta comida tapamos y dejamos entonces ahora les vamos a enseñar cómo hacer un poquito de arroz yo sé que esto no tiene ninguna ciencia mucha gente lo sabe hacer pero yo les voy a enseñar aquí porque hay gente que le pone aceite o lo sofríe o bueno mis respetos pero aquí en el estado de Sonora va el arroz completamente seco esta es una taza de arroz así sencilla y le vamos a poner dos tazas de agua tibia caliente como ustedes quieran dos tazas una y dos en el primer hervor que ustedes vean porque ustedes ven que está en alto está en high está en lo más caliente cuando del hervor que vean la espuma yo lo voy a bajar totalmente y lo voy a poner casi casi para apagarlo y ahí se va a hacer al puro vapor despacito hasta que esta agua se consuma totalmente hay gente que le gusta el arroz frito acompañarlo con el arroz frito en otras ocasiones voy a hacer la receta pero ahora yo lo voy a acompañar con puro arroz blanco así que al rato le muestro como quedó amigos aquí les voy a mostrar como va nuestro chapsui muy al estilo de sonora como pueden ver yo no le incluí agua miren todo el jugo que ha soltado de las puras verduras tampoco le puse más sal solo la sal que lleva la la carne cuando la guise por qué ahora la respuesta es por qué porque le vamos a añadir salsa soya la salsa soya de la marca que ustedes usen no esta salsa es muy salada muy salada entonces le vamos a poner un poquito para que ya se haga en este jugo agarre el saborcito que debe llevar supuestamente pues chino japonés como sea donde haya alimentado este tipo de comida y entonces se vuelve a dejar ya casi va a estar como pueden ver ya las calabacitas están cristalinas aquí tenemos zanahoria tenemos un poco de hongos entonces tenemos todas las verduras que deben de ir incluidas y pues esto va a quedar riquísimo ahorita le mostramos amigos un ratito más ok amigos como pueden ver el arroz ya está en el hervor en lo más fuerte ya subió la retiré un poquito para que no se metiera en la estufa ahora le vamos a bajar al grado donde dice low o donde dice bajito casi para apagarse no lo voy a tapar todavía porque tiene mucha agua pero en un ratitito que baje un poquito más el agua que se consuma más el agua lo voy a tapar y lo vamos a dejar que se haga a puro vapor aquí nuestra comida como pueden ver ya bajó señal de que ya se cocinó todo ahora les quiero decir que si me preguntan que tanta de salsa de soya le eché yo le eché más o menos en un trastecito de esto que vienen siendo como cuatro cucharadas soperas ok o ustedes le pueden echar al gusto a su gusto nada más siempre con cuidado de que no se les pase porque va a agarrar un sabor amargo y muy salado entonces vamos si les queda sin sal prefiero que le pongan un poquito de sal o ustedes lo van probando hasta que les quede al sabor a la sal que a ustedes les guste entonces aquí ustedes pueden ver que soltó mucha agua yo voy a hacer aquí un truco que a mí me gusta voy a retirar un poco de este jugo ahorita se lo voy a mostrar y voy a añadir un poquito de maicena para hacer un espesor para que nos quede un poquito más espesito este jugo no nos quede pura agua ok ahorita se los muestro como nos va a quedar les decía que tiene mucho soltó mucha agua esa agua pues si la dejamos así nos va a quedar muy desabrida yo voy a en un contenedor así chiquito en un vasito chiquito agarré como unas cuatro cucharadas de agua sopera agua agua helada de la llave de ahí del grifo sopera las cucharadas son soperas son grandes le voy a incluir una cucharadita de maicena sin sabor no le van a poner sabor de vainilla de fresa no es blag insabora e incolora que es para usar tiene muchos usos esta fécula de maíz entonces lo vamos a disolver bien que no tenga ningún ninguna bolita ninguna nada que esté bien disuelta y se la vamos a agregar aquí en donde está el jugo para que espese un poquito mira con esto nos va a quedar bien espesito nuestro nuestro juguito nuestra comida y se va a ver y se va a ver muy rica así como nos lo sirven en los buffets o nos lo sirven en los restaurantes donde nosotros vamos ves que pronto bajo ya no se escucha tanto hervir ya lo tengo yo casi para apagarlo ahorita en cuanto se espese esto lo voy a apagar va a seguir soltando jugo y ya esto ya quedó listo ya ya no lo sigan cocinando más porque se les va a pasar y entonces queda muy demasiado pues que diré pues muy muy pasada la cocción entonces vamos a dejarlo así y aquí lo vamos a apagar lo vamos a dejar a puro vapor y entonces así nos va a quedar nuestra comida ahorita les voy a enseñar la presentación ok gracias amigas ahora les voy a enseñar a hacer un retail de Lipton pero es el que viene hay uno que viene listo en bolsitas como viene siendo este ya viene incluido azúcar y ustedes nomás lo ponen en una jarra y y lo preparan nomás así con agua este no este viene completamente es la hoja viene molido en polvito ahorita se los voy a enseñar yo puse en una cacerolita en un recipiente puse como de 6 a 8 onzos de agua agua normal de la llave del garrafón como ustedes quieran ponerla le voy a poner dos cucharaditas de té este es el té miren viene la hoja molida es muy fuerte por eso vamos a poner unas dos nomás cucharaditas cucharadas soperas y un trocito de canela en pedacitos lo vamos a poner así nada más y lo vamos a poner a hervir y ahorita les voy a enseñar la preparación y esto queda riquísimo ahorita se los enseño está terminada bueno amigos vamos a mostrarles el terminado de la comida mire así quedó nuestro chapsui ahorita les voy a enseñar les dije el plato en presentación pero miren nuestro arroz finito aquí para que les quede el arroz yo les aconsejo que compren el arroz que viene de Estados Unidos no el de China el de Estados Unidos o de otros países de México de otros países y que dice que es el el arroz largo y así quedó nuestro té ahorita vamos a ver cómo cómo lo preparamos ok este es el modo de preparación del té ya lo hervimos lo cocimos con la canela con dos cucharadas de té en un vaso con agua entonces yo lo voy a colar lo colamos para que no se vayan las hojitas al fondo y le vamos a agregar agua hasta que ustedes vean que no quede muy 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 oscuro porque entre más oscuro pues más dañino puede ser para el riñón no entonces un poco claro más o menos como un pichel de agua y le vamos a poner azúcar a nuestro gusto yo uso el azúcar no exactamente la morena pero si el azúcar de caña que es un poquito más bellecita porque la sacarina la blanca pues también es muy dañina le vamos a poner al gusto porque esta va en un vaso con mucho hielo y con limón ahorita también les vamos a enseñar como queda todo la presentación es todo no tiene ciencia y así queda nuestro pichel mucha gente le agrega aquí el hielo pero yo no se lo pongo porque luego cuando queda que no sobra queda ya muy pura agua entonces yo no lo uso yo mejor agrego en el vaso los hielos ahora si amigos aquí está la presentación nuestro vaso de té muy saludable este inglés nuestro arroz blanco la porción de de verdurita y nuestra salsa a gusto añadirle un poquito más y ya pues si quieren acompañarla con salsa de valentina otro tipo de de picante que a ustedes les gusta pues pueden hacerlo muchas gracias espero que hagan esta receta ustedes y la compartan con nosotros ahí ponganlo en los comentarios si que les pareció como les salió espero que bien y pues muchas gracias amigos nos vemos para la próxima